¡Hola amigos y amigas! Soy Thalía. Y yo, Jairo. Gracias por acompañarnos en una edición más de Abre Tus Ojos. En búsqueda de mejoras económicas, miles de madres y padres nicaragüenses deciden emigrar a otros países. Esta partida causa un duelo familiar. Hoy hablaremos de los efectos de la migración en la niñez y adolescencia. ¡Veamos! Por ley, todo niño y niña tiene derecho a una familia. El Código de la Niñez y Adolescencia establece en su artículo 21 que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una familia, por lo que no deberán ser separados de su padre y madre. Sin embargo, la realidad económica y social se impone ante estas leyes, que obligan a padres y madres a separarse de sus hijos. Yo soy Teresa Benavides Blandón. Migré a Costa Rica en 1994 a causa de la situación económica que vivimos aquí en el país. Y tuve que dejar mis dos hijos pequeños con mi mamá. La falta de oportunidades laborales y los bajos salarios son algunas de las causas por las que los padres y madres deciden emigrar. Cuando mi esposa se fue aquí estaba bien difícil y estábamos pensando en el estudio de ellos y todo eso nos llevó a tomar esa decisión de que él se fuera. Ella migró porque aquí no había las posibilidades suficientes para ella recoger reales y hacer la casa de ella. Las remesas enviadas por los migrantes nicaragüenses traen beneficios económicos al país. Pero, ¿se ha puesto a pensar el costo social que tiene para la niñez esta situación? A sus 10 años, Bianca Vindel vivió la migración de su padre y un año después la de su madre. Cuando ellos se fueron, mi vida cambió mucho porque todavía no me acostumbré en poco tiempo a estar sin ellos. Yo pasé tiempos difíciles y necesitaba del apoyo de mis padres porque, como ustedes saben, no es lo mismo tener el cariño de una tía que el de una madre. Los hijos de padres migrantes quedan al cuido de familiares o vecinos, pero estos nunca llenan el lugar de sus padres. Quedamos a responsabilidad de una tía. Ella falleció a los tres meses de que mi mamá se había ido. Y ahí quedamos solos, solo con Dios, con el amparo de Dios, que Él siempre nos ha cuidado y nos ha guardado, mi mamá ya y nosotros aquí. Son dos niñas y entonces cuando se fueron sus papás quedaron conmigo las dos. Pero luego una se fue con mi hermana y ella se quedó conmigo. Y claro que sufrieron porque ellas estaban acostumbradas a estar juntas. Aunque es responsabilidad de los padres y madres el dar cuido, vivienda, recreación, educación y atención médica, lo cierto es que por la migración estas responsabilidades son ejercidas a control remoto desde el exterior. La educación que te dan tus padres no es lo mismo que te la de otra persona. Porque muchas personas pueden estar con uno y solo es por el interés al dinero que mandan nuestros padres de otros países. Y no le dan el mismo amor que sus padres le deberían de dar o la educación que ellos deben de recibir no la reciben lo mismo de ninguna persona. Ni que sea tu familiar no la recibe igual. Para Lucelia y Katherine sus vidas no son iguales a la de otros niños. La presencia física de los padres en momentos difíciles de celebración y triunfos es algo que es reciente. Para nosotros los tres hermanos lo más difícil de los tres fueron las promociones. Por lo menos mi quinto año, mi hermana sus 15, que me imagino que toda niña sueña con eso. Es que realmente todo se sufre. Creo que sí es diferente porque tan siquiera ellos pueden, los hijos que tienen a sus mamás a la par, ellos pueden compartir cosas con ellos, pueden estar con ellos todo el tiempo. En cambio nosotros no, nosotros solo hablábamos por teléfono y no podíamos verla ni nada y nos hacía falta. Yo pienso que para nosotros los hijos de padres inmigrantes es más difícil. Ellos son normales, no tienen que estar preocupándose porque sus padres estén con ellos. Y yo siento como que hace falta esa presencia paternal, aunque él lo llama a diario, pero no es igual. Las hijas deben asumir roles a temprana edad. A sus 16 años a Lucelia le tocó asumir la jefatura del hogar. Todo lo que hace una madre de un hogar lo hacía yo. Yo me encargaba de pagar agua, luz, teléfono, cable, todo. Saber que mis hermanos iban a clase, pagar escuela, universidad y todo. Estar pendiente de mis hermanos, porque yo pasé a ser el papel de la hermana mayor. Siendo la familia la base de la sociedad, cabe preguntarnos sobre qué bases está creciendo la niñez y adolescencia nicaragüense. Si miramos a la mayoría de padres de nosotros inmigrantes, están fuera del país porque no hay trabajo. Y sí, el gobierno debería dar más trabajo, más facilidades de trabajo para que nuestra gente no inmigre. Porque es doloroso que una familia, los niños, crezcan sin sus madres. Y hay muchas cosas que se han visto en este país porque sus padres están fuera de aquí. Yo no sé realmente a fondo si es cosa del gobierno o es cosa de nosotros mismos, ¿verdad? Porque la cosa es que a veces, aunque tengan su profesión, no hay la forma. A veces se busca la forma, aunque no sea en la profesión, en lo que sea, porque todo el mundo quiere sobrevivir a como sea. Pero a veces las condiciones, o sea, están tan difíciles que la gente se encuentra entre la espada y la pared. La sociedad y el Estado nicaragüense debe reflexionar sobre los efectos de la migración en la niñez y velar por el cumplimiento de su derecho a una familia. Recuerda, el Estado debe garantizar alternativas económicas a las familias nicaragüenses para que la niñez tenga derecho a una familia que no solo le provea beneficios materiales, sino emocionales y formativos para su desarrollo integral. Hemos llegado al final de este segmento. Acompáñanos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. ¡Hasta pronto!